Así va la cosa en Bogotá. Se confirman 21.541 casos de coronavirus, 490 muertes y 9.623 recuperados. Las localidades más afectadas son Kennedy, Bosa y Suba, con 5.417, 2.178 y 1.908 respectivamente. De los contagiados, el 6.5% se encuentran hospitalizados, el 92.8% en casa y el 0.73% en las unidades de cuidados intensivos UCI. Actualmente Bogotá se encuentra en alerta naranja debido a que más del 50% de las unidades de cuidados intensivos se encuentran ocupadas. El lunes 22 de junio se registró una ocupación del 68.6% de las UCI. Si esta llega al 70% de ocupación, se declararía alerta roja. Con ello volvería el confinamiento estricto y pararía la reactivación económica que se había decretado anteriormente. Ante el incremento considerable de contagios, se implementó nuevamente del 16 de junio al 1 de julio la medida del pico y cédula. Esta se aplica para que los locales comerciales, bancos y notarías controlen el ingreso de sus clientes o usuarios. No aplica para servicios de salud y servicios funerarios. Están obligados a no permitir el ingreso los días pares de personas cuya cédula finalice en dígito par. Asimismo, los días impares no permitirán el ingreso de personas con número de documento que finalice en dígito impar. 22 centros comerciales iniciaron piloto desde el 8 de junio con rigurosos protocolos de bioseguridad y con la orden de mantener un aforo máximo del 35%. Las empresas autorizadas dentro de las excepciones deberán mantener controlada la estadía de sus empleados en el lugar de trabajo exigiendo el uso del tapabocas, mantener un metro de distancia entre puestos de trabajo, hacer limpieza de superficies cada dos horas y ningún empleado que no pertenezca a sectores del distrito u organismos de emergencia podrá entrar antes de las 9 de la mañana a laborar.